Hidalgo está de fiesta. La Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo fue sede de la rueda de prensa que nos dio la comunidad de San Juan Tizahuapan del municipio de Epasoyuca, para invitarnos a su tradicional feria 2024 que se llevará a cabo del 20 al 24 de junio. En esta feria podrás encontrar atracciones como Jumping Park, bailes folclóricos, grupos musicales, expositores gastronómicos y por supuesto no te puedes perder de su gran baile de feria el sábado 22 de junio, con los grupos Ensamble, Banda Aljibe y los Cadetes de Linares en la explanada de San Juan Tizahuapan en punto de las 21 horas. Vive la tradición, siente la emoción, la feria de San Juan Tizahuapan te espera con los brazos abiertos. Recuerda que... Hidalgo tiene algo.